Esta noche hay un vacilón, esta noche hay un vacilón. Tengo tres ledes para que a esa, para que a esa, para que a esa. Esa para ti, esa para ti y esa para mí. Pero, pero, pero si es que no la tuya. También me gusta la ganchas, tú me la agachas. Ya, pero sí, me gusta la ganchas. Se ve que hoy tú quieres vacilar. Vacilar. Dame tu número de celular. Celular. Cuando salgas, tirame por WhatsApp. Por WhatsApp. Ando conmigo en You Know What's Up. You Know What's Up, yeah. Tráete a tus amigas, para presentarle mis amigos. Vamos a vacilar todo el corillo. Vamos a hacer un top a to. Vamos a hacer un top a to. Tráete a tus amigas, para presentarle mis amigos. Vamos a vacilar todo el corillo. Vamos a hacer un top a to. Vamos a hacer un top a to. Vamos a hacer un top a to. Ya, ya, ya. El deseo que te tengo es inmenso. Tú me lo pones como un cemento. Cuando te agarre, te voy a hacer un cuento. Ni si te maten un par de percos. Te quiero dar por donde tú haces pipí. Al mismo tiempo fumando una creepy. Ya yo compré un par de galones whisky. Dile a tus amigas que no sean tan piqui. Tremenda liga, tremendo coro, tremenda orgía. To' mi corillo con tus amigas. Bebiendo mucho, fumando pila, pila. Dale que te vamos a una fila, fila. Yo sé que eso tú te lo vacila, fila. Dale llénamelo de saliva. Yo la tengo espesa como un moco de gorila. Tráete a tus amigas, para presentarle mis amigos. Vamos a vacilar todo el corillo. Vamos a hacer un top a to. 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 Solo quiero que llegue, pero no sola. Si son como tú, me gustan todas. Con la teta hecha, bien culola. Lleven las bebidas, esos aires sobran. En el cuarto de un hotel. Hoy sabremos quién es quién. Si lo haces como te ves. Pídeme que te la de. El todo pa' todo. Mis manadas son de lobos. Que sean bellacas, que aquí nadie es bobo. Que vamos a chingar hasta que explote el globo. Y si no me la saca, yo me encabrono. Yo le meto a la tuya. Después te paso la mía. Y eso es lo que le gusta. Hacer frequería. Sale de jangueo y me tira el cel. Que está con un par de amigas y que va pa'l hotel. Suelta ready pa' poder coger. Una endo y genie para responder. Cause the night is young. Que la noche es larga. Y aquí no hay límites ni regas que valga. Solo mucha te está hecha y nalga. Me la tiro a todo hasta que leche salga. Aquí no hay amor en el aire. Solo sexo y Cristina. Dale baby, no le pare. Que aquí nadie discrimina. Me chingo a la puta más fina. Verla besar me fascina. Tengo dos mujeres a la misma vez. Una JLo y una Selena. Se ve que hoy tú quieres vacilar. 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 Dame tu número de celular. Celular. Cuando salga tírame por WhatsApp. Por WhatsApp. Ando conmigo en You Know WhatsApp. You Know WhatsApp. Tráete a tus amigas. Para presentarle mis amigos. Vamos a vacilar todo el corillo. Vamos a hacer un top a to. Vamos a hacer un top a to. Pa 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 to. Pa pa to. Ma. Llegaron los desordenados. N. 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 O. Nano. S. Capuchino baby. Siguien la diferencia. Can Chassis. Wow. Sound Trump Music. Yeah. Make Money Records. Young Boys. Movie Boys. Joe Jax. Joe Jax. Jaga Jax. Mimi E. Jax. 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 Got game. Los de. Nueva York la P niche. Rf. 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 Se ve que hoy tú quieres vacilar, vacilar, dame tu número de celula, cuando salgas dígame por whatsapp, por whatsapp, ando conmigo man, you know what's up.